Wow, las formas de un trozo son como pequeños gusanos Chico Zapote ¿Qué? Hombre, wow No te lo traes Porque yo creo que la compré mal ¿Qué? ¿La compraste mal? Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo estoy aquí porque estoy esperando el Uber Para ir directamente a un mercado Para hacer algo super cool Para todos ustedes Estoy segura que les va a encantar ¡Qué rápido! Nosotros vamos al mercado A probar frutas exóticas mexicanas ¿Tienes las frutas? ¿Tienes frutas? ¿Tienes frutas? ¿Tienes frutas? ¿Tienes frutas? ¿Por dentro? ¿Tienes frutas? ¿Tienes frutas? ¿Tienes frutas? ¿Tienes frutas? Ah, yo creo que sé que es Algo que se llama mamonchino Yo acabo de llegar acá Al mercado de Coyoacán Junto a Gise Bueno, no les he comentado Pero Gise va a aparecer en este video Del día de hoy Por aquí está Estamos pidiendo algo de comer Super rápido Porque mientras veníamos en el Uber No sé qué pasó Que nos estábamos agitando muchísimo Nos dio como con un malestar Muy extraño Así que vamos a comer algo A ver si se nos pasa Y podemos continuar con el video Preparamos un guarache Cocía, chorizo argentino Ay, muchas gracias Ay, la mía no quedó así Acá llegará nuestra comidita Por aquí está Gise Se siente mal Hoy el video va a estar muy divertido Gise creó la dinámica Así que nada Ahorita le contamos Pero ya pedimos de comer Acá pedimos Le dicen moronga En nuestro país Esto se llama morcilla Y acá es ¿Cómo que se llamaba esto? Chorizo? No ¿Qué era? Sí, longaniza con queso creo Denos un momentito Voy a comer Así que buen provecho Ya finalizamos Esta cosa que está aquí Está demasiado deliciosa Primera vez en mi vida Que pruebo aquí en México Eso lo que ustedes llaman Mori Morringa o moringa No sé Morringa creo que es como Una hierbita seca que venden Entonces sería moringa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, se están riendo de mí No puede ser ¿Es moronga, rellena o morcilla? Y ahora sí Empezamos este video Estoy aquí frente al mercado De Coyoacán La verdad ya había venido Muchísimas veces a Coyoacán Pero jamás había entrado al mercado Por lo general siempre estoy en el parque central A más o menos dos cuadras de aquí Y el video de hoy va a estar súper cool Es una dinámica sumamente interesante Porque vinimos a este mercado Para probar las frutas más exóticas Que encontremos aquí en México Yo la verdad he probado tacos He probado... Tacos Pero jamás me ha dado por venir Y probar frutas exóticas mexicanas Lo cool de la dinámica de hoy Es que allí se va a comprar Cinco frutas exóticas Muy extrañas para mí Y yo voy a comprar cinco frutas Para ella Cuando lleguemos a casa Le voy a vendar los ojos Y ella va a tener que probar esas frutas Y adivinar qué son Yo voy a tener que hacer lo mismo Acá en mi canal Entonces va a estar muy cool la dinámica Por favor vean el video hasta el final Y bueno es súper importante mencionarles Que si no se han suscrito al canal Por favor se suscriban En este momento Estamos subiendo videos súper cool Acá en México Todos los días Entonces va a estar muy interesante Y denle click a la campanita Porque es la única manera En que YouTube les va a avisar Si subí un nuevo video Así que nada Sin más que decir Vamos a buscar esas frutas exóticas mexicanas Bueno estoy adentrándome aquí al mercado En verdad estoy bien emocionada Porque es la primera vez O sea en serio Oigan estoy aquí dando vueltas en el mercado Y la verdad me parece fantástico Miren este puesto de disfraces No me esperaba encontrar un puesto de disfraces Acá dentro del mercado En serio Pero hace poco pasé por otro lugar En donde había muchísimos juguetes Juguetes, juguetes y más juguetes Juguetes, juguetes y más juguetes y más juguetes Ando buscando frutas exóticas mexicanas Acá tenemos unas bien ricas No mira Cateri para empezar Cuénteme a ver La comida, la música, la hermandad Oiga El deporte No Nos parecemos mucho 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 Somos latinoamericanos Yo tengo que elegir 5 frutas para mi amiga Que ella no sepa Ah muy bien Entonces hay varias que veo aquí bastante extrañas Que seguramente ella no conoce Vamos a elegir las cosas raras Vamos a elegir bien Para que ella pruebe Y a ver que tal le va Ah muy bien Pues mira tenemos en primer lugar aquí Que le llamamos Chirimoya 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 Es una fruta wow Bien sabrosa Es el momentito que voy a obsequiar un pedacito Gracias Para que la pruebes ¿Cómo? Eso hay que cocinarlo para No Fíjate que la mayor parte de la fruta no se cocina Ok La fruta llega, la fraccionas y vamos para adentro Hay diferencia de las verduras Y tú pruébalo hombre No, la hay que comer va que vivimos Wow Oiga esto sabe muy rico Es muy rico Es extremadamente dulce Y se llama tuna Ok Pero no es el pescado Porque en otro lado del mundo se llama pescado Esta nunca la he visto en mi vida Aquí en mi lindo país Con esa fruta las antiguas habitantes se pintaban los labios Y después de eso Muchos besitos Nos hacen falta tres frutas más Que sean muy raras Muy raras Muy raras Sí pues acá también tenemos la granada Granada de maracas Así como la que tú dices el maestro Vlad Eso es una pregunta Eso sí me parece conocido Esto no se llama maracuyá No, maracuyá sí se mira Maracuyá No, sí te parece Mira Es igual Es muy igual Igual pero no lo mismo Me llevo esta Me la llevo Porque no la conozco En Panamá No, no Este aquí es muy rico Aquí en México Y como se lo come Este lo vas a fraccionar con tus manitas Lo vas a cortar Lo vas a abrir a la mitad Y lo vas a Vamos con algo un poquito más Un poquito más difícil Bueno, este de acá Mira ¿Qué es eso? Es una fruta Y aquí le llamamos pita jaya Eso parece como una flor Como una flor De hecho es una Te cuenta que estoy viendo doble Mira Bien guapa las dos Ay, qué linda Es que para ver pues yo No me gana, eh Hasta el mismo color Mira de la blusa Sí, el mismo color de blusa Hay todo Pita jaya Pita jaya Este lo vas a abrir Con el cuchillo Lo vas a cortar Un extremo O lo que vemos La parte media En su pancita Levantas un ojal Y guau Lo puedes rebalar Y al comer Y así am Bien rico Nos llevamos las pita jaya Aquí nosotros le llamamos Chico Zapote Chico Zapote Así como ese chico zapato Chico Zapote Con un cuchillo Lo puedes traccionar En seis, siete, ocho partes Lo más mágico de esa fruta Es que aquí adentro Nace la goma de mascar Y el chicle Ah, aquí nace la goma de mascar Saludos a todo Panamá Eso A todos por favor Desde nuestro México Tan querido Desde Coyoacán Aquí con la compañera De Caterina Ya tengo mis frutas listas Ya estoy aquí Afuera del mercado Junto a Gise Ella compró sus frutas Para mí Lo cool mío Es que yo compro frutas Muy misteriosas Que estoy muy animada Por ver tu cara Cuando las pruebes Ahora si ya Diz que estamos Muy 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 afuera A pedir el Uber Rumbo a la casita A probar esas frutas Deliciosas y ricas Súper rápido Ya llegó Uy, qué rápido Buenas Hola, buenas tardes Estamos aquí en la casita Y mi puñado De frutas Mexicanas Exóticas Estoy segura Que Gise No conoce Esas frutas Y lo otro es Yo voy a dejar Que por un pedacito Y el otro pedacito Me lo quedo yo Para probarlas también Entonces nada Va a estar súper interesante Gise está en la cocina Lavando sus frutas Yo no puedo ir a la cocina A ver qué está lavando Porque tengo que adivinar Qué frutas son Pero Ella también tiene que adivinar Las mías Así que va a estar Muy bueno ¿Qué estás haciendo Gise? ¿Qué estás haciendo? No vamos a hacerle trampa Gente Vamos a dejarla Que pique su frutita Tranquila Mis frutas Combinan con tu vestido Pero no vas a ver Qué son Chao Vete de la cocina Bye No vayas a abrir No, no lo voy a abrir Vamos a poner esto aquí Para lavar Las frutas Ya mis frutas Están aquí peladitas Están listas Para ser probadas Cinco frutas Fueron elegidas Ya puedes venir a probar Pero mira Ponte esto primero Camina por aquí Agárrala Mira, está dura Está dura Yo creo que es jicama ¿Qué es eso? No te lo quites No te lo quites No te lo traigues No me traigues Porque yo creo Que la compré mal ¿Ah? Lo que pasa es que ¿Qué? La compraste mal Esta es la segunda fruta Que vas a probar Vamos a ver Qué te parece Dime Qué siente Su contextura Todo Ok Creo que es como Pruébala Pruébala Es como Familia del mango Familia del mango ¿Qué? Ya ibas a escupir Es que la contextura Es rara Nunca la había probado Pero El sabor es muy rico Está rica ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La siguiente fruta Esta cosita Que es como roja Que está aquí Sin comer la cáscara ¿A qué te supo? Nunca he probado esto, Cate ¿Te parece rica? ¿Qué piensas que es? Las pepitas se comen No sé No te la comas Porque no lo sé Bueno, si te la comas Igual la haces caca Así que no pasa nada Ya quería baño ¿Ya quería baño? ¿Te gustó? Me gustó mucho Súper cool ¿Qué tan exótica te parece? Muy extraña No es exótica Porque exótica Tiene que tener un sabor Como muy Muy, ¿sabes? Pero esta es simple Pero es muy rica Es como para hacer juguito, ¿no? Vamos con la siguiente fruta ¿Te parece? A mí me da mucha risa Porque tú tienes una pose Como de Asustada, tal vez Y regañada Y regañada Exacto Esta fruta la verdad Para mí es súper No sé A la vista Muy misteriosa Muy exótica Aquí la tengo Mira, mira, mira No, no puedes mirar Porque aquí agarra Pruébala a ver Dale, dale No te gusta No te gusta Pero sí tiene un aspecto Bien bonito Me parece Que sabe muy rica No me gusta Mucho Y nos queda Una última fruta Por probar Que yo creo que va a ser La más fácil para Gise Saber Qué fruta es Parece algo que tenemos En nuestro país Pero no es eso Vamos a darle A probar A ver si Gise adivina Qué es ¿Ok? Así que bueno Y si se abre la boca Abre Ah, grande Dos, uno Eso ¿A qué te supo? ¿A qué te supo? ¿Qué tal? Está rica ¿Pero qué es? ¿Qué es? Adivina qué es Maracuyá Exactamente eso Pensé que diría Y no es Maracuyá Gente, no adivino Ninguna de las frutas Pero es que nunca me dijiste Que tenía que decir Los nombres Ah, yo tampoco sabía Pero bueno Esa fruta Se llama Maraca O le dicen Maraca Está rica, ¿verdad? ¡Wow! Pero como no me sabía Maracuyá Yo decía ¿Qué es? No, así es Yo ya quiero probar frutas Así que gente Bueno, hasta aquí Hasta aquí este video Yo ya lo voy a cerrar Porque voy a irme Al canal de Gise A probar frutas misteriosas Exóticas Que ella eligió Para mí Entonces No vamos a darle tanta vuelta A este video Por favor, denle me gusta Si les gustó Por favor Compártanlo Compártanlo con sus amigos Acá nosotras Extranjeras Probando frutas exóticas Mexicanas Me divertí muchísimo Al hacerlo Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Por favor Dale click a la campanita Porque es la única manera En que YouTube te va a avisar Si subí un nuevo video Recuerda que estoy subiendo videos Todos los días Así que súper pendientes Al canal Yo soy Catherine Boys Les dejo todas mis redes sociales Aquí abajo en la cajilla De información Así que nada Síganme en Instagram Porque subo contenido allí Todos Todos los días Guau Las formas de un trozo Son como pequeños gusanos Pero es que son como gusanos Amiga no son gusanos Yo creo que no son Ay la verdad No sé si son gusanos Uy I I